El más grande de los grandes En 1913 Finalmente Tuvo un poco más de 3.000 páginas Divididas en 7 volúmenes El primero de ellos Titulado por El Camino de Suam Fue publicado Gracias a su propia financiación Ninguna editorial aceptó su publicación Por el segundo volumen Publicado por Galimar en 1918 Obtuvo el prestigiado premio Con un cur Y el reconocimiento Primero de la estricta y caprichosa Crítica francesa Y después de todos los lectores Estudiosos de la novela en el mundo entero Por sus larguísimas frases Por su perfecta manera de describir Paisajes, espacios, situaciones Y temperamentos Ha sido muy difícil conseguir Que algún escritor lo repita Supere Estigmatizado por su apergaminado Origen familiar Acuscambado por su homosexualismo Que lo llevó a encerrarse Pero le facilitó la redacción de su obra Y atormentado por el asma Que tuvo desde su infancia Y que finalmente lo llevaría Por una pulmonía a su muerte Bruce liberó los fantasmas Y las cadenas de esos estigmas Retratando el mundo que lo rodeaba Y en donde dice la leyenda Que apenas se asomaba De vez en cuando O de cuando en vez Yendo a lupanar esos salones De gozo burgués En la medianoche parísima Impecable en el estilo Discreto en la ampulosidad Con que se retrataba a sí mismo En sus personajes Orgulloso francés Se sintió más patriota Cuando la primera guerra mundial Tocó a sus puertas Y él Asmático y psicótico A los 42 años No pudo volver al ejército Donde había prestado Su servicio militar En la juventud de Orleans Pero con su aliento Y su calidad Avivó la llama Del patriotismo De sus conciudadanos Que desde antes de morir Lo consagraron Como una de las glorias De Francia Y hoy Al cumplirse Los 100 años De su muerte Le vuelven a rendir Tales homenajes Para alentarle Desde la eternidad La vanalidad Lo caracterizó